El cambio de rostro de los ex barracones ya está en marcha. El ministro del interior, Daniel Urresti, supervisó el pintado de fachadas en la zona sur del Callao y también recibió las felicitaciones de todos los vecinos. Veamos la siguiente nota. Lo único que nosotros queremos es que eviten la delincuencia, que hayan muchas delincuencias por las criaturas sobre todo. El ministro que es muy bien, chévere, que siga para adelante. Está haciendo lo mejor, lo mejor por la juventud, por la niñez, que está creciendo, que vean otra cosa, otro ambiente, tengan otras costumbres. Y está haciendo algo bueno, lo que creo que nadie lo ha hecho hasta ahorita. De esta manera, la población del Callao agradeció al titular del interior, Daniel Urresti, por el compromiso de erradicar la delincuencia en la zona sur del Callao, ex barracones y cambiarle el rostro de esta zona. El ministro del interior participó del pintado de fachadas y con el apoyo de más de 200 estudiantes de la Escuela Superior de la Policía Nacional, se logró el cambio de apariencia en las cuadras 8, 9 y 10 de Loreto. Esta es una intervención multisectorial, todos los sectores están acá y es un trabajo que va a demorar unos meses. Espero que antes del fin de año ya tengamos los calleres, todo eso. Por otro lado, el titular del interior destacó la intervención de la Policía Nacional en el tema de seguridad ciudadana en una de las calles más peligrosas en el Callao. Entonces, las 24 horas ellos tienen ahora presencia policial. Eso ha cambiado radicalmente la vida aquí en zona sur. Ahora pueden caminar en la noche, a cualquier hora, totalmente tranquilos. Y miren cómo se va transformando todo, ¿no? Antes no entraba ningún taxi acá, ahora están entrando normalmente. Antes no pasaban combis, etcétera, ahora están usando esta ruta. Como se congestiona bastante allá, ahora están utilizando Loreto como una ruta alterna, que antes a nadie se atrevía. Este proyecto, organizado por el ministro del Interior, en conjunto con el jefe de la región policial del Callao, el general Miguel Basilio Grossman, se da como parte de los cambios que se vienen realizando en el Callao. Nunca antes vino un ministro, un jefe, un alto jefe por acá. Nunca nadie lo visitó. Ahora usted viene constantemente y tenemos... No, es que este para nosotros es muy importante, es un piloto... Sí, sí, sí. Este es un piloto importantísimo. Lo que vamos a hacer acá, esperamos que se comience a replicar en otros sitios, acá en Lima. El ministro Urresti también recorrió las arterias de la zona sur del Callao, ex barracones, transmitiendo la calma y seguridad en la población. Vecinos de la zona sur se mostraron agradecidos y contentos, por lo que no dejaron de felicitar al titular del Interior. El ministro Urresti también recorrió las arterias de la zona sur 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 ¡Gracias!